Muchas gracias, muy buenos días a todos por estar esta mañana casi de vacaciones ya aquí y sobre todo muchas gracias a la Gaceta de Salamanca por ocuparse y preocuparse del campo de Castilla y León, de la industria agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma y fundamentalmente, como es obligación de la de Salamanca, muy importante en la representación del conjunto regional. Y también a los patrocinadores, yo creo que hay que ser agradecidos siempre apostando y colaborando con las iniciativas relacionadas y vinculadas al campo. Es verdad que el sector agroalimentario en Castilla y León es muy importante y tiene no solo grandes profesionales, sino también un futuro muy prometedor, pero que no podemos dormirnos en el laureles, tenemos que posicionarnos y posicionarnos mejor de lo que lo hagan otros precisamente para ocupar ese espacio que en buena lógica nos puede corresponder. Pero bueno, eso tampoco asusta ni a Salamanca ni a Castilla y León, estamos acostumbrados a remangarnos y a mirar el futuro con la cabeza bien alta y abordar grandes retos. Un sector importante que genera 5.000 millones de euros, más del 10% del valor añadido bruto de la actividad económica, estamos hablando de un peso muy importante y 100.000 puestos de trabajo, nada más y nada menos. Pero un sector que además tiene un futuro, como decía, importante. Si somos capaces de verlo en su conjunto, y me voy a quedar con el final de la presentación, cuando hablabas de la cadena de valor en la que efectivamente debemos buscar ese equilibrio entre todos los eslabones, a mí me encantaría estar hablando ya de competitividad entre diferentes supermercados, sino de esa competitividad y esa necesidad de equilibrio entre el sector primario, la industria y la distribución. Pero hoy por hoy la cadena de valor es el reto fundamental, el ser capaces de abordar todos los proyectos pensando en el consumidor final, porque es el que manda, es quien decide efectivamente lo que recoge del lineal del supermercado. Y los supermercados, pues lógicamente, posicionan ahí aquello que el consumidor quiere comprar porque están para vender. Hacia atrás tenemos que ser capaces de transformar y de presentar en los lineales aquello que la distribución quiere comprar y el productor, el sector primario, pues tenemos que ser capaces de producir aquello que demanda la industria y que no lo tengan que comprar o traer de otras comunidades autónomas o de otros países. Por lo tanto, no podemos mirar al futuro si no es de forma conjunta, si no es teniendo en cuenta esa necesaria vinculación entre el sector primario, la industria y la distribución. Y tenemos que mirar al futuro y, además, yo creo que estamos en el momento crítico para mirar el futuro. Tenemos que empezar a trabajar ya. Y esto lo digo porque recientemente, y seguro que ustedes lo conocen igual que yo, la FAO ha publicado un estudio vinculado a los retos de la alimentación a partir del año 50. Un estudio en el que nos hemos fijado especialmente para empezar a trabajar en esta planificación, en este espacio que Castilla y León puede ocupar en los lineales. Estamos hablando de un estudio que plantea y analiza los crecimientos de población que va a haber a partir del año 50, por poner una fecha, y vinculado a estos crecimientos de población, lógicamente, la demanda de alimentos, pero sobre todo, qué tipo de alimentos se van a demandar y qué tipo de población, qué perfil de usuario va a ser el que demande nuestros alimentos. Bueno, pues habla la FAO de 9.100 millones de habitantes, es decir, 3.000 millones más que en este momento, y habla, por lo tanto, para satisfacer sus necesidades, de 1.100 millones de toneladas más de alimentos. Y aquí hay una diferenciación, es un estudio, como pueden imaginar, muy profundo, una diferenciación y unos hitos importantes. 900 millones van a ser de toneladas de cereales, y tenemos capacidad, somos una comunidad cerealera, a pesar de las sequías y de los problemas que tengamos este año, no nos puede despistar esta situación. Y 200 millones de toneladas más van a ser de demanda de carne. Si algo tenemos es porcino, es vacuno y estamos en Salamanca, que precisamente es la cuna de la ganadería en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pero claro, esto hay que ver, es una oportunidad, pero no vamos a ser tan cándidos de pensar que esta oportunidad solo la vemos nosotros, porque esto mismo que leemos nosotros, que es un informe maravillosamente público, lo pueden estar pensando en todas las comunidades autónomas y en todos los países. Además, estamos viendo cómo en los últimos 50 años el crecimiento fue de 1.000 millones, y en este momento, para 30 años, se está planteando crecimientos similares. Y claro, las tierras cultivables que tenemos y el espacio que tenemos es el que es, no hay más. El agua que hay en este momento no parece que vaya a ser, en este momento no es el ideal, en el que podemos fijarnos, pero la disponibilidad de recursos hídricos que hay en la comunidad autónoma tampoco parece que vaya a crecer, tal y como viene el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que empezar a plantearnos el abordaje de este mercado, estas posibilidades de crecimiento, desde el punto de vista, claramente, de la innovación, de la productividad, de producir más con lo que tenemos, en el espacio que tenemos, generar mayor valor añadido, generar riqueza con lo que tenemos en este momento, pero aplicando mecanismos de innovación, mecanismos de investigación. Y mecanismos de innovación y de investigación en todas y cada uno de los elementos de la cadena de valor. Tenemos que innovar en producto, tenemos que innovar en tipo de producto, lo que producimos, tenemos que innovar en la presentación del producto y tenemos que innovar en las formas de llegar al consumidor, porque de lo que se trata, insisto, es de suministrar alimentos a este nuevo perfil de población, que además las rentas medias van a tener un peso importante y, por lo tanto, van a tener un peso importante los productos de calidad que se demanden, que es en lo que precisamente Castilla y León tiene capacidad y está preparado, tenemos 66 figuras de calidad reconocidas en este momento. Por lo tanto, es importante tener claro cuál es nuestro objetivo y desde la Administración nos hemos planteado un modelo de planificación estratégica, la agenda agroalimentaria Más 50, el Más 50 entiende un porqué, por este informe precisamente para, en este momento que plantea la FAO, estar posicionados. Y además un modelo de planificación estratégica, como digo, fundamentalmente basado en innovación, absolutamente abierto, vinculado no a tiempos políticos, no a planificaciones sectoriales, sino precisamente abordando toda la cadena de valor y en permanente diálogo, innovación y cambio cambio de aquí al año 50 y a posteriori, desde luego partiendo siempre de lo que demande el sector, partiendo de los cambios que vayan surgiendo y que el propio sector, y por sector entiendo los tres eslabones, vayan aportando y vayan considerando que es necesario. Lógicamente, si partimos del primer eslabón, ¿qué planteamos que necesita el primer sector primario para poder estar bien posicionado en este abordaje y en esta nueva producción de alimentos vinculados a las demandas del consumidor? Pues, lógicamente, la innovación en el sector primario debe venir, en primer lugar, a resolver toda la problemática en lo que es la coordinación, el excesivo, y me van a permitir, individualismo, que en este momento está lastrando de una forma importante a nuestro sector respecto a lo que vemos en otros países de la Unión Europea, la falta de coordinación de grandes cooperativas que tengan capacidad de almacenamiento y de comercialización para dar respuesta, es una de las cuestiones importantes y prioritarias. Pero, sobre todo, tenemos que ser capaces, como decíamos antes, de producir más en el mismo espacio y reducir los costes de producción. Yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo, que me encantaría incidir en los precios. Si pudiera decidir los precios, los había decidido el primer día que llegué a la consejería, pero es ilegal. Los precios se marcan por externos. Yo el año pasado tuve ocasión, con motivo de la excelente cosecha de cereal que tuvimos y los bajos precios, estuve en la bolsa en Chicago, que es donde se marca el precio de cereal que reciben aquí nuestros agricultores. Y les puedo asegurar que el planteamiento que hay ahí en un edificio, que es donde se establecen esos precios, siete plantas con no sé cuántos técnicos haciendo algoritmos, pues se me antoja complicado de incidir cuando menos. Por lo tanto, vamos a ir a lo que realmente podemos hacer, que es reducir nuestros costes de producción. Al final de lo que se trata es de que el agricultor y el ganadero ganen más con lo que hacen y sean capaces de producir más. Producir, lógicamente, lo que realmente va a demandar la industria, no solo hoy, sino lo que va a demandar a futuro. Y además hacerlo ajustándonos a lo que es el cambio climático y a los requerimientos de sostenibilidad, que eso sí que va a ser un requisito imprescindible e inevitable desde la Comisión Europea y también quizá por responsabilidad, y lo estamos viendo en este momento con la falta de agua en el campo y todo lo que suponen los protocolos de París. Por lo tanto, si tenemos que producir más y ganar más, reducir costes, fácil, fácil, no parece que sea. Pero hay mecanismos y en ellos tenemos que insistir. Y, desde luego, líneas de financiación para investigar y para incidir en todos estos mecanismos. Estamos hablando de líneas vinculadas al desarrollo rural que tienen 1.800 millones de euros de financiación entre los fondos estructurales, los fondos FEADER, los fondos que aporta fundamentalmente la Junta de Castilla y León y también un porcentaje el Gobierno de la Nación. Con esto tenemos que empezar a plantearnos cómo en materia agraria hay que innovar en genética. Hay que ver cómo somos capaces de producir más en cada parcela. Y sabemos hacerlo. Tenemos muy recientes los incrementos de producción en remolacha, por ejemplo, por parcela. Pero tenemos también datos importantes en otros cultivos, cómo innovando y cómo incorporando mecanismos tecnológicos o incluso precisión en el regadío se reducen los costes de producción o se aumenta la producción. En los últimos años, gracias a la mejora genética de las semillas, se ha conseguido aumentar un 15% la producción de trigo, lo cual supone un rendimiento medio anual en incremento de 26 kilos hectáreas y año, como digo, en el incremento medio anual, aumentar el 20% la producción de patata o el 33% la de girasol. Esto es lo que tenemos que trabajar, en incrementar en el mismo espacio la productividad de nuestras parcelas. Lógicamente, tenemos que trabajar en tecnología e infraestructuras para el riego. Hace poco presentábamos en Salamanca un mapa de infraestructuras, que sí, en el conjunto de la comunidad son 600 millones, Salamanca tiene 110 millones de euros vinculados a regadíos, a nuevos regadíos y a modernización. Y aquí estamos hablando de reducir costes de producción muy importantes, vinculados incluso a consumo de agua, más de un 30%. Estamos hablando de conseguir rendimientos que hoy, sin regadío, son de 300 euros por hectárea, en cereal de secano, por ejemplo, y pueden pasar a 900 euros por hectárea. Estamos aumentando los beneficios del agricultor, estamos invirtiendo en tecnología en materia de regadíos. Pero estamos ahorrando un 20% de consumo de agua. Y esto también es importante, hay que llevar en paralelo el incremento de la producción, la reducción de los costes y también la sostenibilidad de las inversiones. Y esta sostenibilidad pasa, en este caso, por reducir el porcentaje de agua. Y, además, en este caso, me quiero detener, porque lo que sí que se ha estudiado y es importante y creo que a todos nos preocupa también, no es exclusivamente agrario, pero sí importante en nuestro medio rural, como es la población. Allí donde hay regadío modernizado, hay hasta un 40% más de población que donde no lo hay. Y se incorporan un 60% más los jóvenes que donde no hay regadío es regadío y posibilidades de regar de forma precisa. La digitalización es otro de los retos del sector agrario, sin ninguna duda. Pero, sobre todo, vinculado a la agricultura de precisión. Hace poco hemos visto cómo desarrollos tecnológicos basados en nuevos satélites que hemos implementado. Compramos 50 satélites hace no mucho tiempo, porque es verdad que todavía no llega la banda ancha, no tenemos internet en todos los municipios. Y ese es uno de los retos fundamentales del campo, no nos vamos a negar. Pero necesitamos sensores para tener información geográfica, de modo que se haga más sencillo el trabajo en el campo, el tractor pueda ir prácticamente autoguiado. Podamos tener agricultura de precisión, saber exactamente cómo está el terreno, cómo está el terreno, cuánto agua necesita, cuánto fertilizante. Y, de ese modo, ahorramos agua, ahorramos fertilizante, no contaminamos, pero, sobre todo, ahorramos. Lo dejamos de comprar. Y, además, obtenemos rendimientos superiores hasta en un 30% cuando hay agricultura de precisión que cuando no la hay. Por lo tanto, tenemos posibilidades de llegar a este incremento de producción reduciendo el uso de fertilizantes, utilizando herramientas como el Cartodroid, que ya está ahora mismo a disposición, o de la aplicación de inforriego, que para evitar temas de conexiones, como sabéis, directamente se lleva la aplicación en el móvil, no necesita conexión a internet, sino que los satélites te actualizan y sabes exactamente en el punto de la parcela en el que hay que suministrar el fertilizante, cuándo y cómo. ¿Por qué? Porque el terreno no siempre está igual. Hasta ahora se venía haciendo, como siempre, y cada año en la misma época se ponía el mismo fertilizante en la misma parcela. Bueno, pues ahora la información que nos aportan las nuevas tecnologías y todos estos análisis hacen que podamos cultivar de una forma diferente, cultivar además productos diferentes y aquí me quiero centrar sobre todo en la necesidad del uso de semillas, porque los ensayos agronómicos han determinado el incremento de producción que deriva de la utilización de las semillas adecuadas. Ya sé que la semilla certificada es más cara que la semilla que no es certificada, pero los rendimientos a medio plazo, si oímos del cortoplacismo, son muy significativos. En este momento estamos trabajando en mejora genética con 22 casas de semillas y hay una red de 42 campos de ensayo que nos van a permitir poder abordar también cambios de cultivo, es decir, no cultivar el trigo que venimos cultivando siempre si no hay demanda y además dejar de importar y esto quiero señalarlo porque parece curioso, somos la comunidad más cerealera y sin embargo las galleteras importan el trigo que consumen porque no lo producimos aquí. Con un contrato estable a largo plazo y garantía de beneficio, yo entiendo que podemos abordar ese cambio de los cultivos. Innovar en el sector agrario, innovar lógicamente en el sector ganadero y decíamos como Salamanca, pues lo saben todos, es una de las provincias en las que más orgullosos podemos estar de nuestra ganadería sin ninguna duda. Hay que evitar, la innovación en la ganadería pasa por evitar esa estacionalidad en las producciones ganaderas que nos lastran de una forma muy importante. Estamos hablando también de incrementar la fertilidad en base a estudios y análisis genéticos que estamos realizando en varios centros, bueno, aquí en Salamanca fundamentalmente también vinculado a todo el tema de porcino, tanto en la estación tecnológica de la carne en Guijuelo, fundamentalmente, como también en la que tenemos en Ontalvilla. Trabajar en fertilidad, es que es muy importante trabajar en fertilidad y esto sí que lo tenemos incluso traducido a euros, que al final es donde tiene que llegar las cuestiones. En este momento, la fertilidad media de las vacas nodrizas es de 0,7 terneros vaca año, en la Unión Europea de 0,82 terneros vaca año. Parece que no hay mucho porque no deja de ser una décima. Bueno, pues esta décima, si la traducimos y somos capaces de mejorar y de optimizar el manejo reproductivo, estamos hablando de producir 50.000 terneros más al año y estamos hablando de 55 millones de euros más al año. Es decir, investigar, invertir en genética, adaptarnos a lo que realmente hay posibilidades, desde luego, cambiando, en cierto modo, el manejo de las explotaciones puede llegar a ser muy rentable. Pero es que, si evitamos la estacionalización en el ovino y el caprino, estamos hablando de una explotación de 700 ovejas de más de 4.000 euros de beneficios al año a mayores de los que se obtienen en este momento. Por lo tanto, hay muchas formas de aumentar la producción. En materia prima, lógicamente, tenemos que ser capaces también de avanzar en lo que debe ser la reducción del uso de antibióticos en el sector. El porcino nos lo ha solicitado y estamos trabajando con todas las asociaciones de porcino-cultores. Pero también inculcar este concepto de negocio empresarial. La innovación en el sector primario debe también venir por el concepto de empresa agraria, el trabajar en gestión económica, en gestión empresarial, en gestión de los consumos y los insumos en la propia explotación. hemos planteado con motivo de la crisis del sector lácteo el análisis de los costes de producción en varias explotaciones. Solo un dato, se han hecho planes de eficiencia energética en más de 200 explotaciones. el ahorro medio es superior a la reducción de un 20% en los costes energéticos de cada explotación. Por lo tanto, incorporar mecanismos de control de los insumos es importante, de los gastos de funcionamiento y el considerarlo, insisto, como una empresa agraria, porque lo es, puede resultar muy interesante y, sobre todo, rentable para el sector primario. Lógicamente, no solo el sector primario, pero sí, fundamentalmente, el sector primario nos preocupa porque innovar es más complicado. No podemos plantear solo la innovación en la maquinaria, aunque también se puede plantear, de hecho, en líneas de financiación, como saben, para la maquinaria en el sector primario, pero somos la comunidad autónoma con mayor número de máquinas de laboreo prácticamente de Europa y las más modernizadas. Por lo tanto, en los últimos años se ha renovado bastante toda la maquinaria. Es importante porque facilita el trabajo y, por lo tanto, el acceso a los jóvenes también, porque lo simplifica, pero la innovación en el sector primario puede venir perfectamente, como he comentado, de la mano de la investigación genética, de la modificación de las semillas, de los cambios de los cultivos, de la reducción en los costes de producción y el aumento de la productividad en paralelo. Y esto siempre vinculado a las necesidades de la industria que va a demandar precisamente aquello que demanda el consumidor. Tenemos que cambiar en determinados tipos de cultivos. En este momento se importa muchísima materia prima y es cierto que exportamos fundamentalmente productos que no son de valor añadido. Y a mí eso me duele porque, al final, el esfuerzo y el trabajo en el sector primario lo hacemos aquí y, sin embargo, el valor añadido queda fuera. Voy a poner un ejemplo muy claro. Se produce leche de oveja que va exclusivamente a Italia a fábricas de queso para producir queso parmesano que luego maravillosamente importamos y nos compramos en el supermercado. Pues, hombre, ya me gustaría y en eso es en lo que vamos a trabajar con la industria que ese valor añadido quede en Castilla y León y que no solo tengamos capacidad para envasar la leche en brick o producir y producimos fantásticos quesos pero prácticamente todos del mismo tipo y, además, en un tamaño de producción en la industria pues, muy pequeño y muy atomizado. El 90% de nuestras industrias agroalimentarias son empresas muy pequeñitas y que, por lo tanto, también deben trabajar en esa unión para captar volumen sobre todo de cara a la comercialización y a determinados procesos. La industria agroalimentaria debe avanzar y aprovechar la innovación y estamos hablando mucho de la industria 4.0 de la tercera y la cuarta revolución industrial. Bueno, le llamemos como le llamemos de lo que se trata es de aprovechar las ventajas y las posibilidades que nos dan las tecnologías en este momento para mejorar los procedimientos, ahorrar costes de producción, transformar de otra forma, ser capaces de innovar en lo que son equipamientos y en mecanización en la tecnología que utilizan nuestras empresas, pero también innovar en transformación, teniendo en cuenta, como digo, que las demandas son las que son y que los supermercados van a comprar aquello que demanda el consumidor. Tenemos la dificultad del tamaño de las industrias, sin ninguna duda, pero también tenemos una ventaja y es que son empresas familiares que no se deslocalizan, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza tampoco, hay que trabajar con esta estructura y sacarle la parte positiva. Pero sí la industria debe adaptarse a esas demandas del mercado. Ahora veníamos en el coche hablando de un ejemplo de una marca comercial que ha conseguido vender un botecito así, el Actimel, al precio de un litro de leche y bueno, pues eso es generar valor añadido al producto. Yo no sé lo que tendrá el Actimel o no tendrá el Actimel o cualquier marca del mismo tipo, pero la Danone ha sido muy hábil, ha conseguido que nos compremos no sé cuántos centilitros entrarán ahí, pero muy poquito y cuesta lo mismo que un litro de leche cada botecito. Entonces, eso es lo que hay que conseguir que se genere en nuestra comunidad autónoma. Nosotros envasamos la leche o se la damos y ellos hacen el botecito en otra comunidad o en otro país. Por eso, tenemos capacidad. Hay 200 millones de euros vinculados al desarrollo de la industria agroalimentaria en Castilla y León en el programa de desarrollo rural. Por lo tanto, hay financiación como para abordar nuevas medidas de transformación. Tenemos que ser capaces de atender esa demanda que yo digo que es el producto con y el producto sin, porque lo que queremos son productos con calcio, con fibra, con omega-3, con hierro y queremos productos sin azúcares añadidos, sin fosfatos, sin conservantes, sin adicionantes. Bueno, pues queremos el con y el sin, pues tenemos que ser capaces de producir y de transformar eso que demanda el mercado. Tenemos que ser capaces además de innovar y de investigar y tenemos 14 proyectos de investigación abiertos en este momento en todo lo que sea la calidad sensorial hay un valor añadido en todo lo que es calidad sensorial en este momento envasado no solo en unidades individuales que es importante el tener el producto prácticamente precocinado sino también envasado con unos plásticos que no son plásticos lógicamente, sino unos biofines que lleguen a ser comestibles y en eso ya hay un desarrollo importante a ser capaces de conservar durante más tiempo los productos para poderlos exportar. Hace muy poco veíamos como trabajando con máquinas de altas presiones o con un tipo de congelado especial o con un envasado especial somos capaces de alargar la vida útil de un producto fresco hasta tres meses. Eso hace que si el queso por ejemplo se destropeaba en una semana y no lo puedes vender si son tres meses lo puedes comercializar y lo puedes exportar. Es decir abrimos vías de comercialización gracias a mecanismos innovadores y de investigación que se están desarrollando para incrementar la vida útil y garantizar también la seguridad alimentaria. Por lo tanto mantener ese valor añadido y esa transformación en Castilla y León mediante mecanismos de formación estamos insistiendo mucho en la formación para nuevas formas de transformación y en investigación en nuevos procesos de conservación y de presentación de los productos incluso preelaborados y precocinados en los mercados y lógicamente a través del impulso a las figuras a las 66 figuras de calidad como decíamos antes. Y además de producir y de transformar aquello que demanda el consumidor lo que tenemos que hacer es venderlo y que se vendan más nuestros productos que los que pueden venir de fuera. Creo que ese es el gran reto como comunidad autónoma. Para eso buscar la unión de cara a la presencia en mercados nacionales y exteriores. Estamos hablando de una marca regional Tierra de Sabor que lo que debe ayudar es a las pequeñas industrias a estar unidas bajo un paraguas que les permita ahorrar costes de logística para vender más para poder salir a mercados exteriores y lógicamente ocupar parte de ese mercado que como digo va a generar esa mayor demanda por el incremento de población. Parece que España no va a ser de los países donde más se va a incrementar la población y por lo tanto debemos adaptarnos a los productos a la transformación y ocupar mercados exteriores donde sí que se va a incrementar la demanda de productos alimentarios. Lógicamente hemos visto como el apoyo y esa posibilidad de salir como marca regional pero vinculada a la marca España y esto no me cansaré de decirlo es importante ayudar a las empresas de Castilla y León a salir y a salir conjuntamente y como comunidad autónoma podemos tener capacidad de unir a las pequeñas industrias de cada uno de los sectores para poder comercializar y exportar pero siempre bajo la marca España porque España es un identificativo de productos de calidad y Castilla y León debe ocupar el espacio de los productos de calidad por lo tanto lo que hicimos fue unir la marca España a la marca tierra de sabor y conseguir esa tierra de sabor corazón de España con la que ya estamos saliendo a mercados internacionales a Estados Unidos y tendremos el viaje a finales de septiembre principios de octubre estamos en China se está abriendo la tienda creo que ya está abierta en Irlanda buscando diferentes líneas de comercialización y adaptarnos también con la marca de Castilla y León a lo que está demandando el consumidor productos saludables productos ecológicos productos que realmente generen ese valor añadido que identifiquen muy claramente simplemente con el corazón y que ponga saludable o que ponga ecológico mucho más fácil que leyendo no sé cuántas líneas de una etiqueta que normalmente no hacemos pero también buscando esa posibilidad de comercialización online para llegar a los jóvenes teníamos un dato y es que el 30% de los jóvenes solo compran por internet y cada vez va a haber más demanda del consumo online por lo tanto estar bien posicionados en la demanda de la compra interna por los cadenas de supermercados a través de internet es importante y lógicamente aumentar las exportaciones aquí tenemos varios datos que yo quería destacar porque está bien decir lo que tenemos que hacer la financiación que hay las líneas de trabajo pero sobre todo hay que ponerse retos muy claros hasta dónde podemos llegar e intentar conseguirlos que no siempre es sencillo pues en cuanto al crecimiento de la industria agroalimentaria yo creo que vamos a poder hacerlo en este momento el peso que tenemos en el total de la industria de Castilla y León es de un 29% queremos en el 2020 estar en el 33% o si puede ser por encima de ese 33% de forma que un tercio de la industria de Castilla y León sea industria agroalimentaria uno de cada tres euros que aporte la industria historia industrial a la comunidad autónoma puede ser perfectamente industria agroalimentaria para eso lógicamente hay que generar todo el proceso del que he hablado hasta este momento y tenemos que abrir líneas de comercialización exterior en exportaciones venimos creciendo de forma exponencial lógicamente no vamos a crecer tan exponencialmente todos los años porque o adaptamos la capacidad que tenemos de la industria adaptamos los procesos adaptamos los productos o ya estamos vendiendo y exportando lo que podemos exportar en exportaciones en este momento estamos en 1.800 millones de euros queremos incrementar y llegar por lo menos a los 2.000 millones de euros el crecimiento como digo ha sido exponencial en los últimos años en porcentaje pero no en valor económico somos el 10% de la industria agroalimentaria nacional y solo exportamos el 5% por lo tanto tenemos claramente margen de crecimiento pues que la industria agroalimentaria española exporta un 36% de lo que produce y nosotros solo exportamos el 18% de lo que producimos y eso es consecuencia precisamente del tamaño de las empresas de la falta de coordinación para poder tener capacidad de venta y del individualismo del sector a la hora de buscar esas alianzas de buscar esos mecanismos que le hagan más fuerte y que le den mayor capacidad de internacionalización desde la administración autonómica lógicamente estamos trabajando para apoyar en lo que pueda ser la logística apoyar en la presencia de marca apoyar en la identificación en los mercados y abrir diferentes mercados también apoyando todo lo que pueda ser la presencia en ferias internacionales y en otros mercados es muy importante el trabajar en este sentido pero también el aumentar en la medida de lo posible los productos que realmente a la industria llegan desde Castilla y León en este momento como decía no solo materia prima en la que hay determinados tipos de productos que prácticamente todo viene de fuera y eso pues requiere este cambio de cultivos a base de investigación genética para que sean rentables y estoy segura de que si en este momento no se producen por algo es buscando la rentabilidad y buscando la estabilidad con estos contratos a medio y largo plazo que garanticen al agricultor el beneficio y la estabilidad con este nuevo tipo de cultivos pero no solo materia prima sino otro tipo de productos que el sector de la distribución está importando en este momento porque no los producimos en Castilla y León y que queremos llegar a producir en Castilla y León aumentar la producción de nuestra comunidad autónoma aumentar la capacidad de venta de los productos con origen en Castilla y León son muchos los retos y además lo que queremos es abordarlos de la única forma posible como es la innovación a través de mecanismos innovadores tanto en producto como en proceso en gestión en mecanización y en posibilidades de venta investigación además de una forma absolutamente novedosa totalmente coordinado toda la investigación y este mismo año se ha incrementado un 27% el presupuesto en investigación pero todo ello va a ir a financiar grupos de investigadores grupos de investigación en los que forme parte un agricultor un ganadero la industria la distribución los investigadores y la administración no vamos a hacer proyectos de investigación que se están planteando por parte simplemente de los investigadores no vamos a hacer proyectos de investigación individuales vamos a financiar proyectos de investigación colaborativos en los que la cadena de valor esté asegurada en los que estamos investigando a la carta que necesita la industria determinado tipo de trigo bueno pues vamos a trabajar en ese proyecto de investigación con el agricultor que tiene la parcela para garantizarnos de que eso es rentable y vamos a generar valor añadido en el sector primario y a producir más en el mismo espacio físico con determinadas técnicas que realmente lo que se está investigando lo está necesitando ya la industria y lo está necesitando la industria porque el consumidor lo está demandando por lo tanto un modelo de investigación a la carta y absolutamente centrado en la cadena de valor toda la gestión que se está desarrollando en este momento desde la consejería de agricultura va vinculado a la cadena de valor estas plataformas de competitividad en las que estamos trabajando y de las que ya hemos visto los primeros resultados en el sector del vacuno de leche van a ser la forma de entender el futuro y va a ser la forma de ocupar ese espacio que como digo a partir del año 50 podemos ocupar en los mercados si hoy empezamos ya a creernos que lo podemos hacer a creernos que tenemos capacidad para ello y a desarrollar los mecanismos y las medidas que conjuntamente debemos desarrollar para ese futuro prometedor que tiene Castilla y León muchísimas gracias no sé si me he extendido mucho pero el tema era amplio muchas gracias